No manches, Cristiano Ronaldo No me lo puedo creer, o sea Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para este canal En el vlog de Carlos, otra vez después de mucho tiempo Bueno, no mucho tiempo, después de hacer el video en el Estadio Esteca Hoy, después de unas ciertas votaciones Que quedaron empates, que voy a aclarar porque ya no le di más tiempo Pero hoy vamos a abrir 10 sobrecitos del mundial Aquí están Ya casi tengo el álbum lleno La verdad, les soy honesto, nada más compré los sobres para hacer el video Porque pues, miren, tengo casi todo lleno Bueno, excepto las de coca, pero en lo general Ya tengo casi todo lleno Y pues les digo, estos sobres nada más los abrí por los videos Pero no se preocupen para los que quieren verlo en TikTok Porque en TikTok va a haber otro video Pero yo creo que será el día de mañana que compre nada más 5 sobres Porque ya compré 10, entonces ya nada más Sería comprar 5 para TikTok Entonces empecemos a abrir los sobres y veamos que nos toca Ya tenemos aquí los sobres listos Empecemos a ver que nos toca Un cristianito, un Messi Uy, 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 pensé que yo lo había roto A ver, uy, 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 sabe cómo se llama, pero es holandés ok, siguiente sobrecito lo pongo aquí para que no piensen que estoy sacando cartas a laza el otro día iba a abrir unos sobres pero ya no los abrí y justamente me salió Messi y dije qué pensante estoy yo porque me pudo haber, uff, buena ahí, me sale Goretzka uno de Polonia que no sé bien cómo se llame, uff bueno, el escudo de Holanda está bueno, eh un portero de Croacia ahí está el portero de Croacia y Facundo Palistetri no sé cómo se llame Palistetri veamos, siguiente sobre a ver, yo quiero un pinche Cristiano Ronaldo a ver, a ver, a ver no mames no mames no manches Cristiano Ronaldo no me lo puedo creer o sea ya tengo a Cristiano en plata pero ojo con esto que me sale otro Cristiano en los extras vaya sobre no manches no me lo esperaba bueno, ya aquí, aquí con este Cristiano ya tenemos el video el video es por Cristiano Ronaldo bueno, veamos que ya un poquito relájate relájate un poco sigue uno de Camerún en el mismo sobre este donde Henry algo así de Canadá un polaco y dos jugadores más dos extras no manches madre mía o sea ya tengo dos Cristianos que este creo es el a ver tiempo, tiempo, tiempo vamos a hacer una pequeña pausa pequeña pausa pequeña pausa no manches yo dije ojalá un Cristiano pero no pensé que fuera real no sé si sea el base o el bronce porque todos dicen leyend pero miren aquí se supone aquí salen dos pero no sé si queda en la categoría de de bronce o no, creo que es base creo que es el base porque el bronce se ve como más diferente pero no me lo puedo ay wey casi se vuelve no me lo puedo creer y miren o sea también ya tengo a Neymar ah sí creo sí es de base porque miren ay aquí tengo a Neymar y a Cristianito en base no manches mi miniatura va a quedar estupenda amigos a ver contemos un poquito por acá bueno Cristiano ahorita se pasa para acá y ahorita lo paso por allá gran sobre el que me acaba de tocar siguiente sobre pongamos fe ilegalidad en que sí son de aquí mero a ver a ver a ver sale uno de Canadá uff barcelonista Rafinha Chuameni sí oh sí Chuameni Rafinha Chuameni buen sobre y dos uno de Ghana y uno de Corea bueno Chuameni y Rafinha me hicieron el el sobre Connor Cody algo así Connor Cody de Inglaterra el equipo de Costa Rica los ticos ahí vienen al porterito estrella Marcos Royce la persona más fiel que existe en este mundo este este señor de Arabia Saudita y Bernardo Silva bueno más o menos han ido de menos a más los sobres siguiente ay parece que los voy a romper un danés un suizo un coreano y dos de Canadá que parece el mismo ah no 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 sí sí son diferentes sí son diferentes miren yo espero un es y un cristiano pero de cartas o sea para que diga que ha valido la pena totalmente a ver me sale un coreano digo un coreano un japonés un porterito de acá de Canadá de nuestros vecinos un iraní uff 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 wildaldum no sé quién qué equipo esté pero Harry Kane madre mía que para algunos dirán ah quién es ese Harry Kane es un buen jugador es un buen jugador yo lo considero un buen jugador aunque pobrecito no ha ganado nada en toda su carrera pero es un buen jugador Califa International Stadium número 12 un coreanito digo ay me confundo un japonés ese es su base no 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 es cierto uff pensé que sí José Fonte qué Fonte ah sí José Fonte Martín no sé qué no me sé bien los nombres de Camerún y Felipe Coutinho gran jugador este señor también gran jugador eh ay pues ya nomás nos quedan dos sobres amigos y siento que algo falta falta más como que emoción falta que me salga un un cristianito pero un jugador o un Messi un animal uff pues no es Messi pero es engolocante el engolocante también Franco Calvo Francisco Calvo de Costa Rica y Drisu Baba y Drisu Baba Sasa Lubic ah que también no les he contado y también me salió Pedri ok antes de que abra el último sobre cabe aclarar que de todos estos jugadores en un video aparte ahorita todavía no sé quién va a ser mi alineación ahorita si todavía tiene un poco de tiempo diré obviamente Cristiano también vale voy a hacer una alineación donde voy a jugar un partido en FIFA contra las leyendas que es un equipo donde sale Pelé Ronaldinho tipo así lo vamos a poner en modo en el modo leyenda o no sé qué de FIFA pero usaremos a los mejores o a los que yo considere que son mejores aunque tengo un pequeño problema que no me ha salido un portero según yo ah no si el de Canadá pero no sé si sea bueno yo escogeré el equipo y subiremos ese video bueno ahora sí hablamos el último sobre por favor una estrella una estrella no no salió un calvito de Gales y no sé si lo tenga según yo no lo tengo uff Antoine Griezmann jugadorazo Miquel no sé y pues acabamos con con dos los jugadores X bueno entonces no crean que va a acabar el video aquí ahorita voy a armar una alineación se las muestro y entonces si ponemos fin al video entonces los veo muy pronto ya estoy diciendo al final los veo cuando ya tenga mi alineación bueno amigos ya para concluir aquí está la alineación que ocuparemos ocuparemos al croata al porterito ya todos ya revisé que todos estuvieran jugando que aparezcan en el FIFA y pues así va a quedar la alineación con el portero con un polaco con Orkodi José Fonté Alexander Arnold en la media León Goretzka con Engolo Canty y Pedri y en la delantera delantera de Lujo Cristiano Griezmann y Rafinha y bueno para que no se queden así pues también tenemos Banca tenemos a estos dos obviamente ya revisé todos acá estos dos también esos en la defensa en la portería como suplente en caso de que se lesionara el de Canadá en el medio campo que todavía no estoy seguro cómo va a ser la alineación porque hay buenos medios también de este lado tenemos a Filip Coutinho Bernardo Silva y Chouameni que todavía no sabemos quién va a estar y ya por último la delantera dos bueno dos que me aparecen como delanteros yo no sabía que Marcos Reus era delantero pero es Reus y Harry King así que aquí lo acomodamos poquito no se escuchan ruidos ya fuera este bueno si llegaron hasta este punto del video muchas gracias por ver mi video si quieren que habrá más sobre eso pónganmelo en los comentarios ah si es cierto vamos a poner a todos esos jugadores en el equipo de Holanda porque fue el único holograma que me salió así que a ese equipo se va a ir o a un equipo de la de la Air Divice que es de Holanda así que muchas gracias por ver este video suscríbanse denle like este ya estoy a punto hacia punto de llegar a los 100 suscriptores así que como les digo suscríbanse denle like comenten que quieren ah por cierto si va a haber video en TikTok y les dejo mis redes sociales por ahí por ahí por aquí por acá por acá así que muchas gracias y los vemos pronto muchas gracias y nos vemos adiós chau chau Gracias.